Música Juliatán, Sinaloa, a 12 días de que se lleven a cabo los comicios en el país, el Partido Verde Ecologista de México en Sinaloa, a través de la Secretaria de Procesos Electorales, Ana Cristina Irizar. Avedoy llamó a los demás institutos políticos y a la sociedad en general a contribuir para que se mantenga un ambiente de paz y civilidad como se ha tenido hasta el día de hoy. Irizar Avedoy expresó que el Partido Verde como promotor de la paz y la civilidad en este proceso, hace un enérgico exhorto a los demás partidos políticos, para que a su vez Influyan en sus militantes, simpatizantes y candidatos, así como a las autoridades de gobierno, para que todos juntos contribuyan a evitar actos de molestia injustificados que lleven a la violencia. La única forma de consolidar una verdadera democracia es siendo respetuosos de los derechos humanos, a través de un clima de paz y siempre con apertura al diálogo responsable. Ana Cristina Irizar Avedoy El debate, la única forma de consolidar una verdadera democracia es siendo respetuosos de los derechos humanos, a través de un clima de paz y siempre con apertura al diálogo responsable, expresó la representante del Partido Verde ante el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa. En esta nota, elecciones Sinaloa 2018 comicio Sinaloa Partido Verde